Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Damas y caballeros, su atención por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Que al mundo yo le hago frente. Nadie puede y nadie cree vivir, vivir sin amor. Te encontré, te encontré y me despertai en este mundo más fuerte. ¿Cómo estás Diego? Hola Chicho, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Yo estaba medio enojado porque sigo cayendo en esto de abrir algunos videos que mandan los amigos. Uno ya sabe lo que va a venir y sin embargo vuelve a caer y lo vuelve a abrir y vuelve a salir algo inesperado. Esta es la era de los reenviados. Yo tengo dudas si esta es la era de acuario de los reenviados. Porque es una catarata de reenviados. Yo digo una cosa, después nos quejamos de que no hay trabajo, de un montón de cosas. ¿Tantos reenviados? ¿Cuánto tiempo está uno con el celular mirando cosas sin sentido por día? Y hay que preguntárselo, ¿no? De vez en cuando hacer, agarrar una calculadora, asomar un poco. Pero hay aplicaciones que justamente te miden eso. Te miden los minutos que llevas conectado en Instagram o en tal o cual aplicación. Te lo miden. Pero es tremendo. La verdad que estamos muy enganchados con el tema. Pero digo, a veces pasa esto en lo que uno sigue cayendo porque yo trato de... Me llega algún chiste gracioso o alguna cosa interesante y digo, bueno, está bien, la reenvío. Uno trata de poner un filtro, pero están esos que no ponen filtro nunca, ¿no? Y uno vuelve a caer y vuelve a abrir un video y van a decir, pero no, ¿cómo voy a abrir esto delante de la familia? Pero bueno, me estaba lamentando de eso unos segundos antes de arrancar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo el fin de semana? Bien, un fin de semana lindo. Vos sabés que estuve leyendo algo que quiero compartir hoy en el programa. Estuve leyendo sobre un personaje con respeto, lo digo, ¿no? Un personaje histórico llamado Yamamoto Tsunetomo. Vos sabés que para mí, si bien alguna vez esos nombres uno los escucha, pero una vida muy particular justo coincide en que vamos a incluirlos en efemérides porque vos sabés que nació un 12 de junio en el año 1659 y tiene unas características muy similares a lo que habíamos conversado hace 15 días. Habíamos hablado de Sun Tzu, quien había escrito, ¿te acordás? Que había escrito un libro para la guerra, el arte de la guerra, de hecho. Claro, el que era aplicable para todo en la vida. Exactamente. Bueno, casi 2.500 años después aparece Yamamoto Tsunetomo que tiene una vida muy particular porque él estuvo en servicio de un feudal de aquellos tiempos como había en los imperios japoneses y él se quiere quitar la vida. Y vos sabés que no puede quitarse la vida por una orden, por un decreto que había salido no hace mucho tiempo que prohibía a los samuráis quitarse la vida como era tradición. Entonces no sabe qué hacer con su vida y se interna en un convento budista. Y después en las efemérides te voy a contar cómo él cambia su mentalidad o la adopta todo lo que había aprendido siendo samurái para convertirse en una persona que ha dejado mucho para la historia. Pero lo vamos a ver en efemérides. Me atrajo mucho lo que estuve viendo de la historia de Yamamoto. Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Me encanta cuando venís con estos personajes chinos, japoneses. Muy interesante. El de hace 15 días estuvo muy interesante, de verdad. Yo estuve viendo algunas efemérides y hoy elegí a Maxwell. ¿No es Maxwell? Smart. No, no. Es Smart, pero no es el superagente. Es James Maxwell, que es un científico. También, como suelo últimamente elegir los personajes de los cuales hablar, que era admirado. Uy, no tengo el cafecito hoy. Pero, bueno. Me cuesta, te lo mando por mail, espera. Dale. Que no sea reenviado. ¿Tenés impresora? ¿Tenés impresora? Porque si no, no vas a poder. Dale. Mándalo. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué decías? ¿Qué es lo que me cuesta enviarte el café? Por acá, por el Zoom. Te lo mando por mail, te dije. Te lo mando por mail, lo imprimí. Buenísimo. Ahora estoy atento a eso. Bueno, este James Maxwell era un científico muy admirado por Albert Einstein, que, entre otras cosas, fue quien descubrió las ondas electromagnéticas. Así que vamos a hablar un poquito de eso después. Cuando llegue el momento de la música, viste que los Beatles arrancaron con ese corte tipo, vos que sos peluquero, ¿cómo se llamaba el corte de los Beatles? Corte de taza. Corte de taza, bueno. Y después cuando... Ahí está. Claro, una cosa así. Y después cuando se fueron, estuvieron unos años en la India, aparecieron con unas barbas así, viste. Les hizo, tuvieron un cambio en su vida. Bueno, vamos por la etapa hindú de los Beatles, vamos a escuchar una canción compuesta y cantada por George Harrison, que era el que más se había embebido de toda la tradición hindú. Así que vamos a escuchar a los Beatles. Después, en Amor por la Naturaleza. Mirá, en Amor por la Naturaleza, en Amor por la Naturaleza, yo, más que hablar de algo en sí que tenga que ver puntualmente con la naturaleza, con el medio ambiente, como hacemos habitualmente, traje un informe que me pareció muy interesante, que lo hizo la Organización Mundial de la Conservación, que habla de algo que nosotros desde aquí tratamos de alguna forma de impulsar, ¿no? tomando conciencia de lo que está sufriendo el planeta, no solo hoy, sino hace muchos años, del desgaste que tiene, de la gran contaminación ambiental que hay, de las especies que están desapareciendo, y bueno, se hizo un estudio sobre lo que opinaban las personas, sobre cómo se estaba tratando esto a nivel periodístico, a nivel información, cómo lo estaba recibiendo la gente, y la verdad que los resultados son muy buenos, porque ha habido un cambio de conciencia, o una toma de conciencia, bastante importante a nivel global, y a nivel país también, porque Argentina es uno de los principales países que integra esa lista, te lo voy a comentar más detalladamente, pero se basa más que nada en este informe. Muy bien, yo te había dicho antes que iba a complementar tal vez un poco lo que vos decías con la ley que impulsa, fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, y impulsa el gobierno sobre educación integral para la ecología, digamos, pero buscando sobre eso me aparece un, viste que al costado de cuando estás leyendo te aparecen como unos links que te, y si te interesa también podés leer sobre esto, y la curiosidad me llevó para otro lado, y hablaba sobre, decía, ¿qué es la etanolamina? Etanolamina. Y la verdad que me dio mucha curiosidad, era casi como un último momento, un estudio de los últimos días que es una molécula que se halló en el espacio, con la cual se podría llegar a descifrar el origen de la vida. Obviamente estamos hablando de ciencia, ¿no? Así que vamos a hablar de esa molécula, la etanolamina. ¿Y en el cierre infantil? ¿Y en el cierre infantil? Contame vos. ¿Yo te cuento? Y a nosotros nos gustaba mucho un personaje, un cómico de esos que ya no quedan, como Juan Carlos Calabró, que hacía un personaje en particular, que no lo vamos a nombrar, así dejamos cierta expectativa para el final, y ese personaje tenía una cantidad de canciones conocidas. Esta tal vez no sea la más conocida, pero uno cuando era chico fantaseó mucho con ir a la salida del colegio a esperar a alguna chica, ¿no? Seguro, y además es muy bueno cada tanto recordar a este actor, o a estas clases de actores que no fueron muchos, porque teniendo en cuenta lo que uno ve y observa hoy, la verdad que cuánta falta le haría este tipo de humor también, un poco a la tele, un humor sano que era tanto para grande, para chicos, que uno podía sentarse tranquilo a cenar en familia con sus hijos, aunque esté la tele encendida, sabía que no iba a tener que, ni que taparle los ojos, ni que bajar el volumen, ni que mandarlos a la pieza, ni que cambiar de canal. Sí, o que el último, escucharlo y quedarse después explicando, bueno, mira lo que quiso decir, esta cosa. Bueno, nosotros para eso teníamos en su momento nuestro segmento La Risa Bonita, que tal vez algún día vuelva, donde recordábamos sketch de Minguito, de Calabró, de la gente que tenía este espíritu del cual hablamos. Bueno, vamos con la presentación del programa, ¿te parece? Vamos, vamos. Amor por la radio Amor por la radio Todos nacemos puros y llorando y nos endurecemos con los años Nadie domina el miedo sin pensarlo y lo superaremos solo amando En conexión abierta, desde Buenos Aires, para todo el universo, transmitimos amor por Por la radio Y por tu pantalla, querido Capítulo 183, con la conducción de mi amigo Diego Batista y quien les habla, Gabriel Chichone La colaboración de Claudia Batista y Adriana Rufiner La canción que escuchamos recién en la apertura es de Alquimistas, el dúo formado por Leo, de Che Sudaka y Estefanía, que en breve, muy pronto estarán por sacar su primer disco, así que ojalá cuando lo saquen tengamos alguna canción para difundir de ellos Y en la operación técnica está, como siempre, Mika Chuchinsky Yo veo al futuro repetir el pasado Pero no ser de grandes Novedades Y el tiempo va El 30 de octubre ¿Sabes lo que sucedió? El 30 de enero El Majal Maga Asumida, la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonso El día 13 de diciembre Benjamín Solari Un día como hoy, hace 83 años Aarón Presley Nació un 8 de enero de 1929 EFEMERIDES EN 3, 2, 1 Bueno, muy bien, lo que habíamos anticipado al inicio del programa Yamamoto Zunnetomo Yo les digo disculpas porque uno hace un gran esfuerzo por pronunciar Nunca sabemos si lo hacemos bien, pero bueno ¿Cuándo lo haces bien, Diego? No te hagas ir humilde Bueno Fue un samurái japonés Japonés y samurái me sale bien Fue un samurái japonés También militar Filósofo Y que pasó a la historia Por ser el primero que recopiló En una sola obra El Hagakure O Hagakure Supongo que será Hagakure Que es el camino del samurái Las pautas Las reglas Y las lecciones de los samurái Es la primera obra escrita Que recoge todo este conocimiento Y además sirvió como base y fuente principal Para el desarrollo del código ético samurái Conocido como Bushido Yamamoto Tsunetomo Nació un 12 de junio Saben de qué año Del año 1659 Y por qué Yo ahora voy a decir Por qué es trascendente el año en el que nació Vivió una infancia muy pobre Era de una familia muy humilde Muy pobre Y a los nueve años de edad Siendo muy chiquito Bueno, como suele ser Los samuráis entraban Desde una edad muy temprana Él ingresa al servicio De Naveshima Mitsushige ¿Quién era Naveshima Mitsushige? Era un noble del clan de los Naveshima En aquel tiempo había muchos clanes Muchas dinastías en Japón Y él dejó impreso su nombre en la historia Estoy hablando ahora de Naveshima Mitsushige Que era como el amo de Yamamoto Fue el que prohibió la tradición del seppuku Que era un suicidio ritual de los samuráis Fue precisamente esa prohibición Del señor feudal este Que evitó Decimos evitó porque Gracias a Dios que lo evitó Que se suicidara en su momento Yamamoto ¿Por qué? Porque murió su amo Al morir su amo Él se quiso quitar la vida ¿Y por qué? Porque el seppuku Era esta forma de suicidio ritual Era una parte clave En la vida Y en el código de los samuráis El acto podía ser voluntario A ver Vos te podías suicidar en forma voluntaria Y esto era usado muchas veces Por los guerreros samuráis Para evitar de caer en las manos del enemigo Y muchas veces también era utilizado Para expiar algún error Que se haya cometido Y para conservar el honor ¿Cómo lo hacían esto? Cuando se comprobaba Que había cometido un ilícito Un samurái De que había robado O que había faltado el respeto a su amo El tribunal lo condenaba Pero antes de enviarlo a ejecución Le daban la opción De que se suicide él Como una forma de honor Me quito la vida yo Y no me la quitan O sea, me quito la vida Como un chido expiatorio Como espiando los pecados que cometí Bueno, estas eran las dos formas Pero ¿qué pasa? En ese tiempo En ese tiempo Japón se estaba volviendo Muy confusionista Podríamos decir Porque la imagen de Confucio Se estaba haciendo muy fuerte Las ideas de Confucio Tal es así Que el amo de Yamamoto Este Novejima Uno de los De De las acciones Que lleva adelante Por haber Aceptado el confucianismo Es esto De De abolir Lo que era el suicidio Entonces ¿Qué pasó? Cuando muere él Yamamoto quiere suicidarse Porque dice Bueno Si mi amo Vamos a perder ahora Todo lo que hemos conquistado Voy a caer en las manos Del enemigo Y me van a matar Y yo no quiero eso Pero no se podía matar Porque había sido su amo El que lo había prohibido ¿Me entendés? Entonces estaba en este lío Y dice Bueno, ¿qué hago? Y bueno Él decide refugiarse En En un monasterio budista Estás muy atento Chicho ¿No? Con todo lo que estoy contando Él Decide Decide Retirarse De un monasterio budista Porque es una historia Realmente Muy interesante El tipo se quería suicidar Y no puede Porque el amo Había prohibido el suicidio Entiendo Y vos imagínate La tragedia de este hombre Dice Ahora, ¿qué hago? Yo me quiero matar Me quiero matar No, no podés Claro, me quiero matar Y no puedo Entonces se fue Al monasterio budista Donde aprovechó Los últimos años De su vida Escribiendo el Hagakure El Hagakure Que es el camino De Samurai Esto que hablamos Al principio La obra Permaneció Oculta Dentro del clan De los Naveshima Durante siglos Hasta que En un momento Bueno Se decidió Compartir esta obra Se lo hizo Al mundo japonés Y más allá De los límites De Japón Se hizo conocida Esta obra Que no sólo Trataba De la vida Del samurái Como militar Sino también La vida espiritual Que debía Llevar adelante Un samurái Y de ese momento Llegó a ser Visto como La guía definitiva El libro este La guía definitiva De los samurái Durante la guerra Del pacífico Y acá Yo digo Que tiene tanta similitud Con lo que el otro día Hablábamos de Sun Tzu Porque el libro De Yamamoto Se convierte En definitiva En una guía Para los guerreros Samurái Para mí Una historia Fascinante Pero para no hacerlo Más largo Quiero compartir Algunas de las frases Que decía Al igual Son frases Que sirven también Para combatir Uno mismo Con sus propias Debilidades Una de las frases Dice La mejor actitud Respecto A las palabras Es no usarlas Y acá Haciendo de alguna forma Alusión al silencio Totalmente Muy bueno La mejor forma De actitud Hacia las palabras Es no usarlas Otra ¿Cómo puedes esperar Que alguien se convierta En una mejor persona Si la avergüenzas? Esto de cuando uno Se aprovecha de otro Lo pone en ridículo Quiere sacar sus errores Adelante de los demás ¿No? ¿Qué hace de la otra persona? Que se enfurezca Que salga lo peor de uno Lo peor Otra frase Hay pocos problemas Realmente importantes Solamente se presentan Más de dos o tres veces En toda una existencia Bien Fíjate vos ¿No? Sí La inteligencia No es más que saber Conversar De unas cosas Y de otras Con los demás Consiguiendo con ello Una sabiduría infinita Excelente Vamos con otra Para ver Uno Y esto Ojo Esto era todo Para que los samurái Lo tuvieran presente Muy presente Y eran guerreros Ojo Pero lo hizo dentro De un monasterio budista Fíjate vos Claro Para dar una opinión Primero Uno ha de juzgar Si la otra persona Está dispuesta A recibirla O sea Primero vos tenés que juzgar Si el otro Está dispuesto A recibir Lo que vos le vas a decir Y juzgar Dice No es preguntar Sino que vos tenés que juzgar ¿De acuerdo? Al crecimiento que tengas Totalmente Vamos con otra Esta es un poquito larga Y no va a ser fácil De entender Porque yo todavía No la entendí Intentemos yo Dale Porque está buenísimo Dice Mientras yo iba Reflexionando Al caminar Dice Yamamoto Mientras yo iba Reflexionando Al caminar Se me ocurrió Que los seres humanos Son unas extraordinarias E inteligentes Marionetas articuladas Aunque estén suspendidos Por hilos Pueden saltar Caminar Hablar Cuán magníficamente Están concebidos Y termina diciendo Pero de aquí Al próximo festival budista Pueden morir Y venirnos a visitar Bajo formas de espíritus Qué existencia más vana La gente siempre parece olvidar Qué frase, ¿no? Que es para sentarse y analizarla Capaz que te lleva años Analizar esto Pero yo creo Que está muy ligada Con otra frase No sé si la tengo por aquí Bueno, vamos con esta Bueno, creo que está Justamente, creo que está ligada Con esta Es más simple esta Y me parece que está relacionada Dice así Si disponemos Nuestro corazón Cada noche Y cada mañana Para vivir Como si nuestro cuerpo Ya estuviese muerto Hallaremos La libertad En la senda Excelente Creo que está muy relacionada Con la anterior La anterior creo que es más filosófica Hay que analizarla más Pero esto es clarito Como si nuestro cuerpo Estuviese muerto, Chicho Y así hallaremos La libertad en la senda Vamos con las últimas tres Aunque una derrota Parezca segura Lucha Ninguna sabiduría O técnica Tiene nada que ver con esto Un hombre auténtico No piensa en la victoria O en la derrota Al hacerlo Despertarás De tus sueños Al hacerlo Despertarás De tus sueños La anteúltima El secreto Del éxito Militar Esta es exclusivamente Para el samurái Para la vida El samurái El secreto Del éxito Militar Es prepararse Para la guerra En tiempos De paz La última El estado mental De una persona Se revela En sus sueños Debemos esforzarnos Por hacer De los sueños Nuestros aliados Y hay muchas más Pero me parece Interesantísimo La vida De este japonés Que evidentemente Ha dejado mucho En la historia De su país Tal cual Buenísimo Me encanta Y la verdad Que las frases Están muy buenas Cada una Y tienen mucho Para pensar Reflexionar Y para trabajar Y para trabajar Y para trabajar Sí, sí Totalmente Muy interesante De verdad Y hago una aclaración Que no tiene nada que ver Pero la hago Uno hace el programa Desde su casa No estamos en el estudio De radio Como eran Y yo estaba Mientras vos hablabas Como vos me detectaste O me dijiste ¿Me estás escuchando? Yo hacía lo posible Pero estaba silenciado Tratando de resolver Algunas cuestiones Porque había un sonido De fondo Que perturbaba un poquito Por eso Traté de solucionar eso Y me puse en silencio Para que se escuche bien Lo que vos contabas Bueno Pasamos a lo mío Vamos El señor James Maxwell Que nació un 13 de junio Es decir Un día como ayer Pero del año 1831 En Edimburgo Escocia Su mayor logro Fue la formulación De la teoría clásica De la radiación De la radiación Electromagnética Que unificó Por primera vez La electricidad El magnetismo La luz Como manifestaciones Distintas Pero de un mismo Fenómeno Dijo Albert Einstein En una época Una época científica Terminó Y otra Acaba de empezar Con mi admirado James Maxwell Su trabajo Su trabajo sobre la naturaleza De la luz Cruzó fronteras Del conocimiento Que hicieron posibles Tecnologías De las que dependemos En la actualidad Desde teléfonos celulares Y wifi Hasta escáneres Y hornos microondas Sin olvidar La radio Y la televisión Además Su fascinación Por el color Derivó En la creación De la primera foto A color De la historia Pero ¿Quién era? ¿Y por qué está admirado Maxwell Por sus pares? Ahí está Esa es la pregunta Esa es la pregunta Desde pequeño Era tan curioso Que su tía Decía que era Humillante Que un niño Te preguntara Tantas cosas Que uno No podía Ni sabría Responder Ese afán Por saber Y un talento Especial Para resolver Complicados acertijos Hizo que empezara Sorprender a sus Contemporáneos Desde que era Muy jovencito En sus tiempos libres Experimentaba Con las curvas Que solía dibujar Usando lápices Alfileres E hilos Así Descubrió Una nueva regla Sobre el tipo De patrones Y presentó El resultado De su experimento En la sociedad Real de Edimburgo Cuando solo Tenía 14 años Le fascinaban Los anillos De Saturno La ciencia En esa época Estaba muy Influida Por la obra De Isaac Newton Quien un siglo Y medio antes Había formulado Sus tres leyes De movimiento Y una teoría Unificada De la gravedad Que explicaba Tanto lo que sucedía En la Tierra Como lo que sucedía En los cielos Maxwell Las absorbió Y unos años Más tarde Las usó Para resolver Un gran enigma Sobre el planeta Saturno Que es lo que Lo fascinaba Desde chiquito Se sabía Se sabía Que Saturno Tenía anillos Y que eran Muy delgados Pero no se sabía De qué estaban Hechos Sin una nave Espacial Que pudiera Ir a ver Las posibilidades De saberlo Eran casi nulas Pero se abrió Una competencia Para revelar El misterio Y nuestro amigo Maxwell Decidió intentarlo ¿Cómo podían Haber anillos Alrededor de un planeta? Lo que hizo Fue tratar De entenderlo Matemáticamente Si los anillos Fueran sólidos Podrían existir O los destruiría La fuerza De la gravedad Así pudo Demostrar Que lo último Era verdad Que la gravedad No permitiría Que un cuerpo Tan delgado Orbitará Saturno Se partiría Lo que realmente Predijo Es que los anillos Estaban compuestos De enormes Cantidades De pequeñas Partículas Individuales Que flotaban Alrededor del planeta Y que aparentaban Ser anillos Sólidos Solo al observarlos Desde tan lejos Hoy en día Estamos seguros De que su respuesta Fue la correcta Gracias al viaje De la nave espacial Voyager Que sobrevoló Saturno Y lo más impresionante Es que las imágenes Que confirmaron Que lo que Maxwell Había dicho Hace tanto Era cierto Solo pudieron llegar A la Tierra Gracias a su propio Descubrimiento Que fue el más Trascendental Gracias a las ondas Electromagnéticas El magnetismo Y la electricidad Eran en ese entonces Grandes desconocidos En la actualidad Estamos acostumbrados A la idea De que haya Campos de fuerza Gracias Gracias a Historias de ciencia Ficción Como por ejemplo Viaje a las estrellas Pero Allá en el siglo XIX Este era un concepto Bastante raro Lo que parecía Un espacio vacío En verdad Tenía algo adentro Lo mismo ocurría Con la electricidad Si se estaba Viajando Por un cable Habría un campo De fuerza Alrededor Así Maxwell Entendió Que el magnetismo Y la electricidad Tenían que estar Conectados De alguna manera Pues descubrió Que se alteraban Mutuamente Que cuando se les unía Los dos campos Se combinaban Y vibraban Con energía Esa vibración Creaba ondas A las que llamó Electromagnéticas Que se propagaban En el espacio Como al tirar Una piedra En el agua Maxwell Redujo Toda la información A unas pocas Líneas matemáticas Que mostraban Como la electricidad Y el magnetismo Estaban conectados Y que los dos juntos Electromagnetismo Podrían crear Diferentes tipos De ondas Que iban A la misma velocidad La velocidad De la luz Maxwell reveló También que la luz Que los humanos Podíamos detectar La que llamamos Visible Era solo una parte De la gama De ondas Electromagnéticas Que incluyen También ondas De radio Microondas Rayos X Y rayos gamma Cuando la mayoría De las personas Utilizan sus teléfonos Móviles Escuchan la radio Ven la televisión Usan el control Remoto Se conectan A una red Inalámbrica O calientan Sus alimentos En el microondas Probablemente Desconozcan Que lo que están Haciendo Se explica Mediante un fenómeno Físico Las ondas Electromagnéticas Cuya existencia Fue predicha Por Maxwell Maxwell Afirmaba Parece que Tenemos razones De peso Para concluir Que la propia luz Incluyendo el calor Radiante Y otras radiaciones Si las hay Es una perturbación Electromagnética En forma En forma De ondas Que se propagan Según las leyes Del electromagnetismo En su discurso Sobre moléculas En el año 1873 Maxwell Aludió a la estructura Molecular Como una evidencia De la existencia De Dios Aplicable en contra De la teoría De la evolución Que había sido publicada Recientemente Decía Maxwell En los cielos Descubrimos Por su luz Y solo por su luz Estrellas Tan distantes Entre sí Que jamás Ningún objeto Material Pudo haber pasado De uno A otro Y sin embargo Esta luz Que es para nosotros La única prueba De la existencia De estos mundos Distantes Nos dice también Que cada uno De ellos Está constituido Por moléculas De la misma clase Que las que Encontramos En la Tierra Ninguna teoría De la evolución Puede formularse Para dar cuenta De la similitud Entre las moléculas Puesto que evolución Implica necesariamente Cambio continuo Y la molécula Es incapaz De crecer O deteriorarse Sea por generación O por destrucción Continúa Maxwell Las causas naturales Como sabemos Están trabajando Y tienden a modificar Y hasta destruir Todas las estructuras Y dimensiones De la Tierra Y tal vez De todo el sistema solar Pero aunque En el curso De los siglos Se han producido Catástrofes Y aún puedan ocurrir Las moléculas Por las que Estos sistemas Están construidos Las piedras Fundamentales Del universo material Permanecen intactas Y no gastadas Siguen A este día Como fueron creadas Perfectas En número Medida Y peso Porque son Componentes Esenciales De la imagen De Dios Que en un principio Creó No solo El cielo Y la tierra Sino los materiales De los que El cielo Y la tierra Se componen Ya para ir cerrando James Maxwell Era un cristiano Practicante Por lo cual creía Que todos los hombres Deben seguir El ejemplo Moral De Cristo Decía Creo que los hombres De ciencia Así como los otros Hombres Necesitan aprender De Cristo Y creo que los cristianos Cuyas mentes Son científicas Están obligados A estudiar La ciencia Para que su visión De la gloria De Dios Sea tan extensa Como su ser Sea capaz También dijo Creo que cuanto más Nos adentramos Unidos En la obra De Cristo Él tendrá más Espacio Para trabajar Su obra En nosotros Porque Él siempre Nos quiere Para ser Uno Para que Él Pueda ser Uno Con nosotros Nuestra adoración Es social Y Cristo Estará allí Donde sea que Dos o tres Se reúnan En su nombre Ya en sus últimos días Maxwell Dijo A un colega De Cambridge He estado pensando En lo mucho Que siempre Se me ha tratado Con amabilidad Y reconocimiento Nunca he recibido Un impulso violento En toda mi vida El único deseo Que puedo tener Es servir A mi propia generación Según la voluntad De Dios Y luego ya Quedarme dormido James Maxwell Buenísimo Bueno Vamos al siguiente bloque En Amor por la Radio Diego Chicho A los oyentes Les gusta lo que yo hago Así que ahora Presento otra sección Es hora De Amor en Clave de Sol Y como decíamos Al principio Del programa La canción Que vamos a compartir hoy Es una canción De los Beatles Del año 1967 Escrita Y cantada Por George Harrison Donde se nota Claramente Toda aquella Influencia Indú Que por aquellos años La banda Experimentaba La canción Habla Mejor dicho Voy a la letra Concretamente Dice Estuvimos hablando Del amor Que podríamos compartir Cuando lo encontremos Haciendo todo lo posible Por conservarlo Con nuestro amor Podríamos salvar el mundo Si tan solo Lo supieran Trata de comprender Que todo Está dentro de ti Nadie más Puede hacer que cambies Cuando hayas visto Más allá de ti mismo Entonces quizás Encuentres la paz De espíritu Te está esperando Y llegará el momento En que veas Que todos Somos uno Y que la vida Fluye dentro Y fuera de ti Escuchamos A los Beatles Within you Without you Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 La luna juega un papel importante Sobre el movimiento De los líquidos En los seres vivos La influencia De sus fases En la productividad Y en la calidad De los cultivos Se manifiesta A través del ascenso O descenso De la savia Cuarto menguante Es época de trasplante La biodiversidad Es vida Tiene capacidad De sanarnos Ya que más de 70.000 especies De plantas Y árboles De la tierra Se utilizan Con fines medicinales Proteger nuestro planeta Está en nuestras manos Sobre la defensa De las rocas Sobre la contaminación De las aguas Sobre el reciclaje De la basura Sobre la protección De los glaciares Sobre los peligros De la energía atómica Estamos cuidando Algo sagrado El aire Que respiras vos El que respiran tus hijos El que van a respirar Los hijos de tus hijos La naturaleza La naturaleza te habla No hay que descifrar Su mensaje es amplio Cubre de paz Bueno Bueno Muy bien Otro de los temas Que habíamos anunciado En el principio Del programa Que tiene que ver Con la preocupación Ciudadana Por la crisis Ambiental Aumentó casi Un 700% Entre el año 2016 Y el año 2020 Voy a leer datos Nomás ¿Cómo? La preocupación Es lo que aumentó La preocupación Ciudadana Si el interés Por la gente Por lo que sucede ¿No? El 700% De lo que era Hasta 2016 Este estudio Fue encargado Por la Organización Mundial De la Conservación Se hizo a nivel Mundial Y el resultado Es este ¿No? Que el interés Y la preocupación De las personas Por la naturaleza En Bueno Tuvo este incremento Que les dije La preocupación En Argentina Por la ciudadanía Argentina Tanto por la pérdida De la fauna La flora La biodiversidad Y la naturaleza En general Con especial Énfasis En la deforestación Y los incendios ¿No? Los incendios Que tanto están afectando A nuestro país Ahora Se incrementó En un 684% Un 700% Entre el año 2016 Y el 2020 El informe Midió El compromiso La conciencia Y la acción A favor De la naturaleza En 54 países Cubriendo El 80% De la población Mundial Durante los últimos Cinco años Fue elaborado Por The Economist Intelligence Unit Y difundido Y difundido por la fundación Vida Silvestre Argentina Que cada vez Tiene más prestigio Esta fundación Y que representa En nuestro país Por supuesto A la Organización A la Organización Los territorios Los territorios En los que la cantidad De conversaciones Sobre la pérdida De naturaleza Aumentó En mayor medida En la red social Twitter Fijate vos Lo que estuvieron En cuenta Fue la cantidad De conversaciones Esto también Un poco Para que tengamos En cuenta Que saben Todo de nosotros La cantidad De conversaciones Sobre la pérdida De la naturaleza Aumentó En Twitter Un 444% En tanto En las encuestas De opinión Ese mayor interés Por la crisis Ambiental Y sus consecuencias Se elevó Del 95% Perdón Se elevó De un 95% A un 98% Mientras que El número De búsquedas En Google Creció Un 100% De un año A otro La cobertura De noticias Sobre pérdida De naturaleza Y biodiversidad Aumentó 65% Y la preocupación Por bajar El consumo De recursos Que preserven El medio ambiental Para generaciones Futuras Fue de un 10% Esto en la Argentina Y los datos En el mundo Dicen que hubo Un incremento Del 71% A partir Del 2016 También A través De las redes Sociales Y la presencia En medios De comunicación Sobre la Problemática Ambiental Creció Un 7% Entre 2016 Y 2018 Pero entre 2018 Y 2019 La cobertura De un enorme salto Del 7% Anterior Al 103% Más del doble Muy bien Para terminar Lo que dijo El representante El director De la Organización Mundial De la Conservación Marco Lambertini Dijo así Los resultados Los resultados De esta investigación Demuestran Una preocupación Por el impacto Que generamos En la naturaleza Algo que está Creciendo rápidamente Y en particular En los mercados Emergentes Donde más Se están sintiendo Los impactos De la deforestación La pesca Insostenible La extinción De especies Y el declive De los ecosistemas Y por su parte Manuel Jaramillo Que es director De la Fundación Vida Silvestre En Argentina Destacó Que los resultados De esta investigación Demuestran Cuán importante Es la naturaleza Para las personas Y la urgente Necesidad De adoptar Cambios Que nos permitan Tener Una relación Positiva Con el planeta Algo que desde aquí Chicho Siempre tratamos De impulsar ¿No? Sí La verdad que sí Menos mal Que esté creciendo Todo ese interés Y ojalá que Aportemos Un pequeñito Grano de arena Nosotros también Seguro Seguro Bueno Yo me voy Lejos Fuera de la Tierra Me voy al espacio exterior A ver ¿Qué es la etanolamina? Que es esta molécula Hallada en el espacio Que es clave Para descifrar El origen de la vida En el espacio Están presentes Varios De los ingredientes Que hicieron posible Que surgiera la vida En la Tierra ¿Cómo se originó La vida en la Tierra? Hablando de ciencia Nadie lo sabe Pero conocer Los ingredientes Que le hicieron posible Puede darnos Pistas valiosas En un reciente estudio Un grupo de investigadores En españoles Afirman que detectaron Uno De esos ingredientes En el espacio Muy cerca Del centro De la Vía Láctea Se trata De la etanolamina Una molécula Que está presente En la membrana De las células De todos los seres vivos Y que ahora Por primera vez Se observó Fuera De nuestro planeta Esto nos puede ayudar A entender Cómo se formaron Las primeras células En la Tierra Dice a la BBC Víctor Riviria Uno de los coautores Del estudio Desarrollado Por el Centro De Astrobiología Estatal de España Asociado A la NASA El hallazgo Además Deja abierta La posibilidad De que los ingredientes Que hacen posible La vida Estén presentes En otros lugares Del universo Distintos a la Tierra ¿Qué es la etanolamina? ¿Y qué pistas Nos da Sobre el origen De la vida? La etanolamina Es una molécula Que contiene Cuatro De los seis elementos Químicos Fundamentales Para la vida Oxígeno Nitrógeno Hidrógeno Y carbono Los otros dos Son el fósforo Y el azufre Además Es uno de los componentes De las membranas celulares La capa protectora Que recubre Las células De todos los organismos Y que permite Que al interior De ellas Puedan ocurrir Los procesos genéticos Y metabólicos La etanolamina Fue hallada A cien mil años Luz de la Tierra Entender Cómo se formaron Estas membranas Es un paso fundamental Para entender Cómo se formaron Los organismos vivos Dice el investigador ¿Cómo lo encontraron? Anteriormente Ya se había detectado En meteoritos Pero no estaba claro Cómo llegó hasta ahí Ahora Con la ayuda De dos radiotelescopios Rivilia Y su equipo Detectaron Etanolamina En una nube molecular Ubicada Como decíamos A cien mil años Luz de la Tierra ¿Por qué esto es importante? Porque los resultados Sugieren que La etanolamina Está presente En las nubes Moleculares Del espacio Que es donde Se forman Nuevas estrellas Y planetas Entonces La conclusión Es que Este material Esta molécula Pudo estar presente En los asteroides Que se sabe Bombardearon la Tierra Primitiva Hace millones de años El hecho De que Estas moléculas Esenciales Estén presentes En el espacio Permite pensar Que Bajo las condiciones Adecuadas Podrían dar Lugar A formas de vida En otros lugares Del cosmos Algo que La ciencia Y la humanidad Siempre quiso saber Y conocer Si hay vida En otros planetas Si los ingredientes De la vida Se extienden Por todo el universo También es probable Que la vida Pueda surgir En cualquier lugar Tan pronto Como las condiciones Sean favorables Concluye el estudio Ciencia Estudio Ciencia Muy bien Vamos con el cierre En amor por la radio Al fin Llega la sección Que más me gusta Del programa Presten atención Jesús dijo El que se haga pequeño Como un niño Será el más grande En el reino De los cielos Y como es habitual Y antes de repasar La agenda Permitime Diego Dos segunditos Saludar a las personas Que nos están acompañando Y nos mandan Saludos Adelante Por favor Como Susy del Reino Que dice Buenas noches chicos Presente Clau Batista Nos saluda Fabio Guardo Nos manda un cafecito Lore Moreira Dice buenas noches chicos Adriana Rufiner También nos saluda Clau dice Qué buenas efemérides De los samuráis Y las efemérides De los científicos Son lo más David Castillo Nos saluda Hola Chicho Hola Diego Hola David Bueno Y a todos los que estén ahí Presentes Acompañando Muchísimas gracias Y ahora Claudia Y Youtube Y Youtube Después a las 20-30 horas Va a estar en el programa Con Luz Propia Conducido por Claudia Debrasi Y Laura Luiselo Que se transmite a través Del Instagram De claudia.luzpropia Y se retransmite Y se retransmite también A través de nuestro Facebook Y Youtube De la Fundación Y bueno Esta semana Estamos con esos dos programas Y luego el sábado Con ustedes Nuevamente En Amor por la Radio Emisión especial A las 18 horas Transmitido por todas las redes De la Fundación Y el Facebook De Amor por la Radio Así que los invitamos A todos A participar Con sus preguntas Y a acompañarnos En estos espacios De crecimiento En estos espacios De escuela Así que bueno Los esperamos Un abrazo grande A todos Muchas gracias Clau Muchas gracias Y ahora sí Es el momento De despedirnos ¿Con qué? ¿Con quién? Con el gran Johnny El gran Johnny Tolengo Para todos Hoy te esperé A salir del colegio Nos cantaba Johnny Tolengo Juan Carlos Calabró Esto fue Amor por la Radio Espero que hayan pasado Un lindo rato Con nosotros Que hayan aprendido Un poquito Que se lleven Alguna reflexión Y los esperamos El lunes que viene A las 23 horas Acá en Conexión Abierta Pero no se nos olviden Sábado 18 horas Como dijo Claudia recién Los esperamos En los especiales De Amor por la Radio Junto a Daniel Ferminali Nos vemos Chao Adiós Hoy te esperé Amor Por mirarte tanto A marzo me voy Por mirarte tanto A marzo me voy Hoy te esperé Al salir del colegio Hoy te esperé Y no sé por qué Tal vez pretendo Una mirada Una sonrisa O no sé qué Hoy te esperé Hoy te esperé Al salir del colegio Hoy te esperé Y no sé por qué Tal vez pretendo Una mirada Una sonrisa O no sé qué Hoy te esperé Hoy te esperé Al salir del colegio Hoy te esperé Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está En conexión abierta